Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Arranca la Copa América, partido debut Argentina-Canadá el día de hoy. Va a empezar ahora la transmisión de esta medida tonta. Arranca la Copa América, Arranca Argentina contra Canadá. Algo interesante. Vamos a ver. Usted se preguntará, Juli, ¿por qué no tenés una remera de Argentina? No tengo ninguna remera de Argentina. Creo que mi hermano tiene, pero bueno, yo no vivo con mi hermano, así que no se la puedo robar. ¿Debería conseguirme una? Pues sí, debería. Ay, la pelota que acaba de quitar Di María. La pelota que le acaban de atajar a Di María, no lo puedo creer. Hizo todo bien y se lo atajó el arquero, la concha, le era un golazo. Lo que se entiende en Di María y Messi es impresionante. A ver, Julio, ay, cómo extraña. Extraño cuando Julián presionaba la pelota hacia arriba. Lo que está presionando Julián en las salidas es sexo puro. Se merece el gol, Julián. Con el esfuerzo que hace por el equipo. Solo. Qué rápido que es ese Alfonso Delby, boludo. Solo. Ay, no, qué culo que tenemos nosotros, te digo. Nos patearon tres veces. Tres veces nos patearon y rebotó en alguien. Nos falta el gol. Es lo único. A ver, Canadá me sorprende con su juego. ¿Por qué? Porque yo no lo tengo tan visto a Canadá. ¿Quién tiene visto a Canadá? Seamos sinceros. Y deja muchos espacios atrás. Cosa que estamos desaprovechando porque si bien podemos jugar, no nos falta lo último que es meter el gol. Ahora, ojo, porque Canadá es muy rápido. Y ya van dos, tres, cuatro ataques. Que le ganó la espalda a Molina. Y se nos vinieron y no nos hicieron un gol también por Orto. Porque también rebotaron dos, tres veces en cada vez que patearon y no nos fue al arco directo. Pero no nos confiemos. O sea, yo sé que Argentina no se está confiando igual, pero... Hay que tener cuidado con cada... ¡Patea! ¡Cool! ¡La puta madre! ¡Por fin! ¡La concha! ¡La lora! Sacamos la mufa, sacamos la mufa. ¡Vamos, Argentina! Se sacó la mufa más Julián Álvarez. Se sacó la mufa Julián, por fin. ¿Y ahora que ya destrabamos el partido? Llegaba a meter ahora a otro Julián ahí al toque roque. Me moría. ¡El cuti! ¡El cuti! Yo siento que un garnacho le vendría bien al partido. ¡Ay! ¡Dale, Messi! ¡No, no, no, no! ¡Ay! Llegaba a meter ese gol Messi. ¡Era un golazo! ¡La concha! ¡El divo a Messi directo! Perdimos la pelota saliendo. ¿Qué pasa, chicos? Me dan por el centro del... El pase atrás al divo o a cualquier arquero. El pase atrás al arquero me parece detestable. Y Argentina está perdiendo la pelota y se está complicando solo en la salida. Por hacer los pases atrás hacia el arquero. O querer salir jugando cuando te están presionando. ¡Vamos! No, 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 no. El gol que se perdió Messi. ¿Qué pasa? Otra vez solo se la picó esta vez y no se fue por el lado del palo. ¡Viene el centro de bicicleta, pelota! ¡Taaaaaa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no sé! ¿Qué es gracia decir? En este momento estoy agradeciendo que se metió la de Julián. Dale, Lauti. Dale. ¡No, Toro! ¿Qué está pasando? Solo contra el arquero. La saca el arquero. ¿Qué está pasando? No podemos meter el segundo. ¡Gol! Gol de Lautaro Martínez. ¡Vamos! Teníamos que meter el segundo. Y tanta sequía teníamos de los delanteros. ¿Y quién hace los goles en este partido? Julián Álvarez y Lautaro Martínez. ¡Vamos, Argentina! Terminó el partido. Argentina ganó 2 a 0 contra Canadá. Debutó. No sé cómo tomar esto porque... Argentina perdió el primer partido en la Copa América y salió campeón. Perdió el primer partido en el Mundial y salió campeón. Y ahora lo ganamos. Pero bueno. Fuera de eso, buen partido. Canadá fue un rival bastante digno, ¿eh? Te digo que lo sufrimos bastante en un momento y después ya nos acomodamos. Feliz de que Julián y Lautaro me tiran goles. No sé qué opinan ustedes. Vamos a reaccionar a más partidos. Nosotros los de Argentina seguramente intenté reaccionar a casi todos. Pero más que nada Uruguay también, Brasil. Vamos a ver. Bueno, nos vemos. Chao.